Ahora cupitas de caros, ahí le va Dios Y esos manches de palos altos La decisión fue tomada Y don Arturo era de palabra Iba a pelearles, estaba claro Al puro estilo, va a dir a guato Que se entregara, nunca hizo caso No me alcanzaron los santos Para topar un mundo de guachos En Cuernavaca tembló la tierra Por el que iban, no era cualquiera Casi por nadie, un del tranleiva Don Arturo fue el primero Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo, uno por uno Se escucha un grito, que viva el bar Era Chalito por la ventana Tan poco se fueron lisos No lo llevamos entre las patas Dicen fue uno, otros que siete De todos modos, nunca la pierden No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve la vida reciá Ganas o pierdes, lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de Don Arturo Ahora, sigue bailando